Hola, hoy hacemos un vídeo de un personaje muy querido por los niños y los no tan niños porque a mi me encanta que es Olaf Mirad que chulo, con su nariz de zanahoria y todo Lo he hecho con un simple calcetín de deporte blanco que habíamos perdido al lavar en la lavadora Siempre se pierden calcetines, misterios de la vida, no se por qué, si vosotros sabéis por qué Pero al final nosotros siempre tenemos un montón de calcetines que no encontramos la pareja Así que yo los voy metiendo en una bolsa para hacer manualidades He empezado con esta que espero que os guste Y ahora os explico con qué lo he rellenado y qué otros materiales he utilizado Pero es facilísimo, como ves queda muy bonito ¿Eh? Olaf Y yo creo que queda muy bien para decorar una habitación, sobre todo ahora en Navidad Así que, dentro vídeo, adiós Pues como te he comentado, voy a utilizar un calcetín de deporte blanco Es conveniente que no tenga ninguna marca, ni ninguna rayita de colores ni nada Y voy a utilizar arroz Esto para empezar Cuanto más blanco el calcetín, mejor obviamente porque va a ser un muñeco de nieve Como lo voy a rellenar con arroz y no tengo un embudo Debería tenerlo, pero no lo tengo Me voy a fabricar uno con un cartoncito, como ves O con un folio, si tenéis a mano cualquier papel que no os sirva Os fabricáis un embudo para meter el arroz más fácilmente dentro del calcetín Comprad el arroz más barato que exista O alguno que tengáis caducado, que no importa porque no se va a comer Para no gastar demasiado dinero También lo podéis rellenar con arena, por ejemplo O con algo que pese para que el muñeco se mantenga en pie La arena, lo malo es que se puede salir si el agujero tiene huequitos del algodón bastante grandes El arroz es más complicado que se salga Así que vamos rellenando poco a poco todo el calcetín Tiene que ser un calcetín, como ves, alto, bastante largo De hombre a poder ser, que son más grandes Porque Olaf está dividido en tres partes Si no, no nos va a caber Bueno, voy a estirarlo un poquito, con esto es suficiente Y voy a atar un nudo en la parte de abajo No lo apretéis demasiado para luego poder darle forma Me refiero a apretar demasiado el calcetín con el arroz, no el nudo El nudo sí que hay que apretarlo Ahora voy a empezar a separar las tres partes de Olaf Para la cabeza, que es bastante grandota, voy a coger un buen trozo Además voy a aprovechar esta marca que tiene aquí el calcetín Que era para el talón, supongo, o para la parte media del pie Y con un hilo blanco, yo tengo este de seda, podéis utilizar cualquier otro Vamos a atarlo bien fuerte Para formar lo que sería el cuello de Olaf Mejor blanco que hilo de color para que no se vea Porque Olaf no lleva bufanda ni nada Si hacéis un muñeco de nieve normal, daría igual Incluso lo podéis hacer con una cuerdita Y luego lo tapáis con las típicas bufandas que llevan los muñecos de nieve Por ejemplo, con un trozo de fieltro o con otro calcetín Podéis hacer una bufandita Yo es que voy a hacer a Olaf lo más parecido posible a Olaf Vamos a repetir, para ajustarlo bien voy a poner un poquito más de hilo Pero estoy haciendo básicamente lo mismo, para que no se suelte Ahora vamos a marcarle la cintura Como os digo, si habéis apretado muchísimo el arroz dentro Pues ahora casi no tenéis espacio para mover y marcar las distintas partes Así que no lo dejéis demasiado flojo Pero tampoco muy prieto, que no podáis luego marcar estas zonas Así que aprieto bien aquí para hacerle la cinturita a Olaf La parte del pecho, como veis, es más pequeña Os podéis guiar de alguna foto que tengáis O vais mirando en internet fotografías de Olaf Si no os lo sabéis de memoria, claro Yo tampoco me lo sé y lo estoy mirando Bueno, pues hasta aquí tenemos lo que es la figura básica de Olaf El cuerpo Tenemos el cabezón de Olaf, un pecho pequeño Y la parte del culete o la parte de abajo que es bastante más grande Ahora con ese trozo de calcetín que me sobra aquí Lo voy a cortar Para hacerle las patitas Y esta parte la vuelvo a cortar en dos Si no os ha sobrado mucho calcetín, pues usáis otro calcetín blanco que tengáis por ahí O cualquier otra tela blanca Ahora de nuevo pongo un poquito de arroz Para hacerle los pies, las piernitas o las patitas Y hago como una especie de bolsita Y para no coser, que no me gusta mucho Pues voy a volverlo a envolver o a cerrar con el hilo blanco que tenía Así que le doy aquí unas cuantas vueltas Y ataré un nudito de manera que no se me salga el arroz Lo tengo muy ajustado Que hacer dos bolitas Olaf tiene dos bolitas de nieve por pies Así que ato y así hago mis dos bolillas Que voy a colocar en la parte de abajo de mi calcetín Así Pues aquí tengo las dos bolitas He cortado un poquito el exceso arriba Y lo voy a pegar con silicona para no tener que coser También podéis coser si queréis Las voy a colocar un poco hacia adelante No abajo al lado del nudo Porque no quiero que se vea el nudo El nudo lo voy a dejar abajo Más tirando hacia la parte de atrás Para que cuando se siente Olaf o se ponga de pie No se vea Así que las colocáis un poquito por delante Como estáis viendo De manera que veis Al ponerlo así Se ve en delante Y no se ve el nudo de abajo Las pegáis bien con vuestra silicona O un pegamento muy fuerte Por todos los lados Ahí lo tenemos Bueno Olaf ya va cogiendo forma Lo siguiente que vamos a hacer ahora Es colocarle los brazos Yo he cogido estas ramitas Podéis ir a un parque Al bosque A vuestro jardín O lo que queráis Y cogéis dos palitos No demasiado gruesos Más o menos como este Más estrechitos que un lapicero Y cortamos Y vamos a ver si esto es demasiado largo Yo creo que es demasiado largo Les voy a cortar un trocito más Buscáis la medida del brazo Y hacéis los dos iguales Para que tenga los dos brazos De la misma largura Claro Y como ves He cogido unos palitos Más finitos Que me van a servir Para los deditos Y también para el pelo Así que tiene Cuatro deditos Para cada mano Y dos pequeñitas Dos de ellos Son súper chiquitines Que es el pulgar En el extremo Pongo silicona caliente De nuevo Y voy colocando los deditos De esta manera Así abiertos Y el pulgar Lo voy a colocar Un poco más abajo Aquí Es un palito más corto ¿Veis? Así nos queda Y dejamos secar Y hacemos el siguiente Exactamente igual Para que tenga Las dos manitas Iguales Ahora Las pegamos Así colocadas Hacia arriba En el calcetín En la parte Que era el pecho Más o menos De la mitad De la mitad Hacia arriba El pulgar Hacia adentro No os equivoquéis Ahora vamos a hacerle Los botones Del cuerpo Yo voy a utilizar Una servilleta De color negro Podéis utilizar También papel de seda Si no tenéis También cartulina Goma eva Botones De verdad Vamos los verdaderos Pero como Olaf Tiene así como unas bolitas Como si fueran De carbón O algo así Creo que el papel de seda O la servilleta Es lo que mejor Imita este aspecto Así que lleva Uno en el pecho Y dos en la parte De abajo Del mismo tamaño Hacemos unas bolitas Y las pegamos Con silicona Para el pelo Las ramitas finas Que tenía Tiene tres pelitos No he encontrado curvada Así que estas tres Me valen Pongo un pegotito De silicona Y sujeto aquí Hasta que se seque Para los ojos Voy a utilizar Goma eva De color blanco Y voy a hacer Dos círculos Ahora mediré Un poquito el tamaño A ver si me he pasado O no Lo podéis hacer La forma con tapones De botella Por ejemplo Si no sabéis Dibujar círculos Así como perfectos Para las pupilas Goma eva O cartulina negra Y como ves He dibujado Dos cejitas También las he recortado Así curvadas Como una V Como una V Un poco amplia Para la boca Voy a utilizar También goma eva De color negro Es bastante grandota Y los dientes Los voy a hacer Con goma eva De color blanco Los bordes Son redondeados Y no cubren Toda la boca Por la parte de atrás Para marcar la curvatura Lo hago así Como ves Simplemente Lo marco con lapicero Y lo recorto Para la nariz Mirad Cojo un trocito De goma eva Y con celo Le voy a ir dando forma De cualquier color La goma eva Porque ahora La vamos a forrar De papel naranja Lo podéis hacer También con papel De periódico O con un cartoncito O un tubo De papel higiénico Pero como me había Sobrado goma eva La voy a utilizar Acaba en punta Es como una zanahoria Tenéis que hacer Una formita de zanahoria Acabado en punta Y con la base Más ancha Yo lo sujeto Con celo Y ya la tengo Aquí lista Y ahora nada más Corto lo que sobra Atrás Para que esté recto Y con papel De seda De color naranja La voy a forrar Para mí Es lo más fácil Si no También lo podéis pintar O lo podéis hacer Por ejemplo Con una servilleta De color naranja Cualquier cosa naranja Fieltro Lo que tengáis Yo tengo papel de seda De todos los colores Porque es barato Y lo utilizo Mucho en manualidades Y como estas cosas No caducan Pues siempre Viene bien Tenerlas a mano Para cuando hagan falta Voy a pegar El papel de seda Al final Con pegamento en barra No con silicona Porque se vería Y este papel Es muy finito Y ya tengo mi nariz Os hago un plano Para que veáis Como va quedando Porque viéndolo tumbado No se ve muy bien Antes de pegarle Todas las cositas De la cara Le podéis dar forma Apretando un poquito El arroz Y aquí vamos a colocar La nariz Y los ojitos Así que de momento Así nos está quedando Olaf Bien Vamos a pegar Las piezas Con silicona Primero pego Los dientes A la boca En el centro Aplasto un poquito Y le doy forma A la cara Para que las cosas Queden en su sitio Así que silicona Yo no sé Cuánta silicona Utilizo a lo largo Del año Pero un montón Os aviso Que tengo un bote Con cientos De barritas De estas De silicona Las compro en España Que son más baratas También Cuando voy allí Vuelvo cargada De silicona Si alguien me abriera La maleta un día Pensaría que estoy loca Con las cosas Que llevo ahí La verdad Compro muchísima Aquí en Inglaterra O en Irlanda Cuando bebíamos esto Tan caro Bueno Pues Aquí Pegaré los ojitos La pupila La he colocado Desplazada Hacia un lado No está exactamente En el centro Olaf tiene Un poquito Las pupilas Hacia adentro Si os fijáis Las cejas Las coloco En la parte externa Del ojo Hacia afuera Mirando hacia abajo Y la nariz Justo debajo De los ojos Ahí ¿Veis? Con la puntita Hacia abajo Un poco Ahora Para resaltar Un poquito más Los ojos Voy a perfilar Con un rotulador El borde Que le va a dar Pues profundidad Y sensación De volumen Va a dibujar Como si fueran Los párpados O la sensación De hundimiento De las cuencas Como si fuera Una esfera Digamos Lo blanco del ojo En vez de plano A ver si lo veis bien Es un rotulador Normal y corriente Permanente Con el que perfilo La goma eva Recordad Si lo hacéis Hacer vuestra foto Y postearla en Instagram Con el hashtag Fans Hoy no hay cole Para que yo lo vea Y lo comparta En los próximos vídeos Y todos lo vean Y síguenos Por supuesto Como hoy no hay cole Ahí ponemos fotos De las próximas cosas Que vamos a hacer Y otras cositas divertidas Así que Te espero por allí No me falles También estamos en Facebook Como hoy no hay cole Siempre Bueno Pues esta es la foto De donde yo lo he copiado Y yo creo que me ha quedado Bastante bien Bastante parecido Este es Olaf Aquí en azul Queda más bonito Y con la nieve Ya has visto que es fácil Económico Rápido Y te sirve para decorar Y a mi me parece Muy gracioso Estoy deseando Que lleguen los niños Para verlo Seguro que se pelean Por ver quien se lo queda Y aquí te dejo Otro par de vídeos Navideños Que son unos crackers Y una corona Hecha con piñas No olvides suscribirte Al canal Si te gustan mis vídeos Y te mando un fuerte abrazo Y feliz navidad